Este torneo es muy corto. Sí, seguro. Yo creo que cuando no inicias con una victoria en este tipo de torneos, bueno, el siguiente partido se vuelve clave y creo que ahora contra Uruguay de alguna manera tenemos que sumar de a tres. Vamos a buscar hacerlo. Estamos pensando que lo podemos hacer. El equipo tiene cosas que mejorar y yo creo que el partido del viernes de mañana va a ser eso. Yo creo que el equipo va a estar mucho mejor.